Hola a todos, es Beca, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo mi opinión o digamos mi reseña sobre una de las nuevas paletas de la marca inglesa W7 o como la conocen aquí W7 que es esta de aquí, se llama Nudification y como muchas otras paletas de esta marca buscan imitar o tratar de ser un clon de otra de alta gama. En este caso esta paleta de acá busca imitar o ser un clon de una de Too Faced llamada Born This Way de Natural Nudes Palette que si no estoy mal ronda los 42 euros y esta pequeñita de acá la pueden encontrar en perfumerías Primor a 4.99 y también la tienen en Maquillalia. Creo que está a 6 con algo, está un poquitito más costoso en Maquillalia pero es cierto que Maquillalia pone muchas más promociones en web o hay códigos de descuento y tal que pueden utilizar. A medida que les hablo de mi opinión y mi experiencia utilizando esta paleta les voy a dejar en algún lado de la pantalla un clip a cámara rápida de cómo me realizo este maquillaje de ojos que por supuesto está hecho con toda la paleta a excepción de lo que sería la máscara de pestañas y el delineador. Como pueden apreciar es una paleta de tonos marroncitos, tonos neutrales y si es cierto que creo que si ya me siguen les he dicho que no son las paletas que más me gusta comprar porque son tonos que digamos ya tengo repetidos en la colección. Suelo buscar paletas que tengan tonos que no tengo o la disposición de colores me digamos me incite a hacer looks que no suelo hacer. Por supuesto que siempre tiendo a ir como con paletas coloridas en busca de eso pero esta paleta de acá desde el primer momento que vi la original la de Too Faced me parece una paleta muy muy bien diseñada y les cuento por qué. A pesar de ser una paleta en tonos neutrales en tonos que yo creo que en general ya las personas que nos maquillamos serán en la colección me gustó mucho la disposición o lo que hicieron. Van a ver que hay godets o espacios de sombras que tienen un tamaño más grande y uno más pequeño pues todas las grandes que en total son ocho son en tonos mate y eso me pareció súper inteligente por supuesto de parte de Too Faced quienes fueron los que hicieron digamos esta paleta o la versión original de esta paleta porque los tonos mate son tonos a los que normalmente o yo creo que la gran mayoría usamos más no solo para hacer la transición simplemente hay gente que opta por utilizar más tonos mates. Los tonos mates marcan muchísimo menos el tema de arruguitas o imperfecciones en el párpado así que me parece genial que la mayoría de los tonos o los tonos que vienen más grandes sean mate. Además este tono que es como un tono piel claro me parece genial también para utilizarlo de base para sellar la prebase del párpado o como para evitar que el pigmento propio del párpado sobresalga en nuestros looks de maquillaje entonces me gusta mucho eso. Luego los tonos más pequeñitos son ligeramente metalizados o tienen destellitos. Mi opinión utilizándolas los tonos mate funcionan súper súper bien tanto en swatch como al aplicarlo con brochitas ya sea una brocha plana o sea una brocha más gordita para difuminar. Siento que el pigmento está muy bien hecho yo suelo ser muy fan de las paletas de W7 tengo muchas. Es cierto que con esa marca hay paletas que salen muy buenas hay paletas que no tanto. Esta en particular para mí es un sí. Esta sinceramente me gusta mucho. Los tonos mate me parece que funcionan muy bien. Cierto es que algunos son un poco más polvosos pero los que son más 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 polvosos los que tienen más caída sin duda son los que tienen destellitos. Esos me gustan un poco menos porque el tono me encanta pero hay algunos que siento como que no. O sea son pigmentos prensados y hay algunos que siento que no están tan bien prensados que se aplican mejor con el dedo o si humedeces un poquito la brocha o el pincel porque me pasa por ejemplo con el tono hairs que es uno de los tonos que visualmente más me gusta. Siento que se cae como a pedazos y no son digamos que no es polvo no es una partícula fina siento que son partículas gorditas y eso no me encanta pero la solución que encontré fue aplicarla con la llama de los dedos y así funcionó súper bien. De hecho hoy tengo aplicadas varias de las metalizadas en párpado móvil. En general es una paleta que me gusta mucho creo que le puedes dar bastante juego porque tiene tanto una buena mezcla de shimmers como de o de metalizados como de mates. Sirve perfecto para utilizar en el día a día si te quieres hacer un maquillaje súper sutil que prácticamente no se note marcar un poco las sombras pero al mismo tiempo puedes hacer ahumados con ella puedes hacer cut crease puedes hacer maquillajes digamos un poquitito más complejos a pesar de que los tonos sean neutrales. Al mismo tiempo creo que es una paleta que recomiendo para alguien que se esté iniciando con el maquillaje o para alguien que por ejemplo busca algo que le sirva como para todos los días para hacer un maquillaje sencillo para ir a la oficina para ir al trabajo. Si vas a hacer maquillajes un poquitito más neutrales más repetitivos me parece una paleta muy completa muy económica porque de verdad en calidad está bastante bien y tienes 16 tonos de sombras neutrales por 4.99 5 euros algo así creo que fue lo que me costó. Yo por ejemplo ya no tengo mi paleta naked la original de Urban Decay porque ya estaba muy viejita y sí que tengo paletas neutrales solo que esta me parece que me lleva un poco a esa onda de cuando las paletas de tonos neutrales tuvieron su boom pero me parece que está mucho mejor pensada. O sea esa dualidad de acabados en tonos similares me parece de verdad muy bien pensado por parte de Too Faced. En el caso de W7 creo que es una paleta que yo no tengo la original pero me parece que está bien imitada he visto swatches entre ambas paletas y sí es cierto que los de Too Faced sin duda son muchísimo más pigmentados o más ricos en color pero creo que puedes hacer looks muy similares con esta. O sea esta tampoco creo que sea de mala calidad es lo que quiero decir todos los tonos pigmentan y lo vamos a poder ver ustedes a continuación en los swatches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan Lines Undertone Center Fold Inner Glow Pears Full Exposer Wink, Wink Passion Warning Rebel Alert Esos fueron los swatches y pues bueno, yo creo que ya lo he dicho todo. Es una paleta que por el precio que tiene me parece que está muy bien. Creo que está bien imitada. Creo que la original fue muy bien pensada. Es una paleta que te sirve, digamos, como fondo en tu colección de maquillaje porque puedes tener paletas más coloridas o menos, pero esta sin duda es una paleta salvavidas en el sentido de que te sirve para un viaje, te sirve para todos los días, para un maquillaje ahumado, para un maquillaje natural que prácticamente no se note. Creo que le puede sacar mucho juego a pesar de que digamos las tonalidades son entre comillas limitadas. La verdad que contra todo pronóstico, porque no es el tipo de paleta que suelo comprar, estoy bastante contenta de haberla elegido. Es cierto que me da un poco como de nostalgia porque la Naked de Urban Decay fue como mi primera paleta así de alta gama que me compré yo. Entonces, digamos que los tonos me recuerdan, pero sinceramente, lo digo en serio, esta paleta, la de Too Faced, si tienen la posibilidad de comprarlo, estoy segura que es maravillosa. Pero, digamos, la disposición de esta paleta, el cómo se ideó y se diseñó esta paleta, me parece muchísimo mejor que la de Urban Decay. Yo que usé muchísimo la Naked, les puedo decir que eran muchos tonos metalizados y pocos mates. Creo que los mates estaban más limitados en tonos oscuros, por ejemplo, y esta siento que lo tiene todo. Si tuviera que criticar una sola cosa de esta paleta, es que no tiene un negro mate muy, muy oscuro. Porque, aunque yo suelo usar delineador líquido, siendo que un tono negro, así lo hubieran puesto pequeñito, lo que sea, hubiera dado en el clavo para utilizar o en seco o en húmedo y hacer un delineadito muy difuminado, pegado a las pestañas. Es lo único que yo hubiera agregado si iba a ser así como la paleta neutral ideal. De resto, me encanta. Ahora sí, creo que ya hablé demasiado de esa paleta. Espero que este video les haya ayudado, sobre todo si querían ver cómo se comportaba, qué tal los swatches, si estaban indecisos, si comprarla o no. Esa es la idea de estos videos. Siempre recomiendo que miren la opinión de bastantes personas, porque creo que todos tenemos necesidades diferentes o todos buscamos cosas diferentes en los productos que utilizamos. Así que nada, esta es mi opinión. Espero de nuevo que les haya sido útil. Si les gusta este tipo de videos, no olviden regalarme un like, dejarme un comentario y suscribirse para ver más de mis videos. Les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima. ¡Chau!